El desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. La delegación Benito Juárez realizó la entrega de apoyos de programas sociales 2014 a estudiantes, jefas de familia y personas con alguna discapacidad. Los beneficiarios suman más de 2.000 personas que presentan las mayores carencias en la demarcación y a quienes a través de una tarjeta se les da apoyo de 6.000 a 6.600 pesos al año. Estos programas sociales son entregados por segunda ocasión en la presente administración y de acuerdo a las autoridades delegacionales, los apoyos serán permanentes y se duplicarán. Quiero decirles, al igual que con las mamás que están solas, este año también duplicamos lo que fue el año pasado y para el próximo año igual vamos a duplicar nuestro esfuerzo. Aquí la delegación también ha hecho mucho en nuestras calles, en nuestras colonias. Falta, no hay duda. Pero no va a acabar esta administración sin que en cada esquina de esta delegación haya una rampa para personas con discapacidad. Gracias.